¿Qué va a pasar? Hay casi 40 mil empleos, ¿no? En el nuevo aeropuerto, de manera directa, indirecta. ¿Cómo? ¿Cuántos? 40 mil, hasta donde sabemos. Digamos, ahí en el aeropuerto, trabajando ahí, 13 mil 600. Ok. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a quedar sin chamba el 1 de diciembre? ¿Por qué dijo usted que 40 mil? Pues es lo que yo he leído por ahí. Pues sí, es lo que dice. ¿Qué he leído por ahí? Pues sí, es lo que dice. Sí.